Bienvenidos a GamerZ, nuestro canal de juegos y diversión. Bueno, acá han visto el título Agario con GamerZ, eh, Slither.io con GamerZ de vuelta. Esta vez en la casa del mat. Como verán, tiene un skin. Ah, como verán tiene un skin. Y se está, uh, ahí está, perdón. Se lo quiere hacer el canchero ese, pero va a terminar mal. Ah. Es como un, 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 un. Ah, no, 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 no. ¿Cuál? El mao. ¿El mao? No. Imaginate si lo matarías. Ok. Pero... Uuuuh. Chicos, chicos, ¿vos en...? ¿Cuál fue tu máximo puesto en el Slither.io? No, no. Pero bueno... Ah, y el mío fue en... Ah, yo primero, como, yo primero, uno o dos,mÚ. O sea, yo no te voy a encontrar. No, yo nada. ¡Ay, guarda que te pueden encerrar! No, no puedo. No, no, no. Te pueden hacer esa de la encerradita. Ah, y además también podés... ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pro que es mate! Bueno, también le regalaste un poco al otro. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡No quemes tanta masa! Esperalo un poco. ¡Esperalo, esperalo! Ahora. Guarda, guarda. Esa es una competencia que no suelen terminar bien para vos. ¡Ay, casi se pega con él! ¡Uy, guarda! ¡Tenés uno, tenés uno! ¡Uy, es muy grande! Es muy fácil. ¡Ah, bueno! Pero recogieron. No, mate. Eso va a terminar mal. ¡Uy! ¡Dios! ¡Te va a encerrar! ¡Ah, no, no puede! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Esto no puede ser! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Lo que se ganó, Matt! Yo no soy tan pro en Slither. Matt, después yo puedo jugar una partida. ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Es un cero, este! ¡Oh! 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 Este video puede ser épico! Estamos en el 18 Nada más Dios Mira que grande que es Estás en el top Estás en el top Este video puede ser muy interesante Aunque Matt no le pareja interesante No es mucho Podemos hacer un reto De quien es más grande Te podes morir Bueno chicos espero que les haya gustado el video Ahora vamos a hacer la parte 2 Adiós